1, 2, 3 Vámonos Te vas a traer todas partes Todo lo que se llama mandarina Pásale, pásale Ándale, traviesa Y ahora Vamos Vamos Sí De la vida Todo esto De todo esto De todo esto De todo esto Nosotros lo aprecian y luego si le den ganas de venir aquí a la colazón apiciosa ah no te vas peinado no no quiere pollo mamá vámonos a la casa 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 esta es la presa de la familia esta bien enorme bien gigante dicen que está a punto de reventarse y si se revienta pues se va a llevar los pueblitos que hay por aquí muchas casas muchos lugares que va a destruir ahí está está bien hermoso se me antoja meterme pero no me da miedo que tal y revienta cuando está adentro no mejor la presa todo eso allá se revienta se va a toda el agua se lleva a casa y todo lo que hay alrededor no sé así está la presa de aguamilpa hermosa y muy grande vamos a ver este árbol que está aquí muy hermoso que calor allá están las lanchas ahí hay muchas lanchas ahí está el embarcadero y aquí se termina esto está larguísima hasta allá no sé dónde está el fin pero está muy larga este árbol está hermoso bien grande bien hermoso y bien fresco allá está mi amor ahí está mi amor es el amor de mi vida esa persona que viene ahí es la dueña de mi corazón y de toda mi corazón allá está la letra dice aguamilpa pero no se alcanza a mirar no puedo hacerle pero yo sí le alcanza a ver yo creo no Julie si estás aventando no vente me estaba subiendo una rama de allí y soy muy clavado mejor no mira un caimán mira un caimán voy a sacar esas tonoas este árbol me encantó si la hermosa llena de vida si y luego aquí junto al agua imagínate si ay si me bajo baby me grabas no no quiero que vayas me quiero hormiguita chiquita chiquita ¿qué le pasó a su parejita hormiga? ¿qué le pasó a su parejita hormiga? la jaló de las manitas y no pero eso fue mira ¿qué tal que se la quiera? ay quita la mano es que el árbol está bien lleno de vida hermoso frondoso dice lo que te vie menos jaja ¿qué? ahí está un bajador ¿dónde? oh sí por eso te decía que se me bajo ahí por ahí ¿cómo lo caimánas? pues ya no 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 que acabo ni mamas jaja jaja ¿Te volvieras para la presa? Mira Presa de Guamilca aquí con el amor de mi vida Y la chica ya pesa Te adoro Te adoro Te pago Te amo ¿Vas a recordar conmigo mi princesa? Muy feliz Muy feliz ¿Y yo? Obvio, obvio El cuarto del parque de chica Mira Yuli Vamos a ver la próxima vez ¿La conozco? Sí Me he puesto arro bien fresco Lo voy a dejar grabando No lo vais a mover Ahí dice Aguamilca Solidaria No, solidaridad Ahí está la presa Aguamilca Acá muy hermosa Bien grande Tiene un triste árbol Solito, solito Bien hermoso Aquí tiene otro Arbolito bien hermoso Bien fresco Da mucha sombra Hay caimanes Hay caimanes Como cuadritos Ok, hay caimanes también Ahí está otra aguaita Hay caimanes Ay, se pegaron ¿Por eso? ¿Eh? Pero aquí se pegó ¿Qué? Quema Ah, sí Pero ahí se pegó Ay Lo que ven está para allá Quema Ahí al fondo el ma Dime 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 Mi amor Lo bueno que estén juntos ¿Vamos para allá? Ajá ¿Te ayudo con uno? Sí ¿Con cuál? ¿Con este? ¿Con la mano? No Ay amor ¿Con esta de acera? No Si me pausa ahorita Si me movió Voy a tirar esta ¿Ah? No 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 ¿Qué? a mi rodilla a ver si si Romy el puente este estaba igual a esta si tu grabando esta grabando vamos a grabar estes el estes este el y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!